Les presento el equipo MorphoWay Compact de la marca Idemia. Es un biométrico de huellas sin contacto, el cual lee la huella en menos de un segundo y nos permite el acceso, puede ser para alto flujo. También es un equipo que nos permite la lectura de tarjetas de proximidad HID, ICLAS y MyFair. Cuenta con un lector QR para visitantes, SIP65 para exterior y en su alimentación podemos alimentarlo por POE, el cual hace una instalación mucho más sencilla. Gracias por ver el video.